Segregación de residuos peligrosos en establecimientos de salud. En los establecimientos de salud se generan una serie de residuos sólidos, los cuales pueden ser clasificados como ordinarios, de manejo especial o bien peligrosos. En este video veremos información técnica y normativa para realizar una adecuada segregación de los residuos que se generan en estos establecimientos y se hará énfasis en los residuos peligrosos tipo infectocontagiosos. Estos residuos requieren que el personal esté capacitado en su manipulación. Para disminuir los accidentes y el riesgo de transmisión de enfermedades, dentro y fuera del centro de salud. La correcta segregación o separación de los residuos es el primer paso para su adecuado manejo. Esta separación debe hacerse desde la fuente generadora, es decir, desde donde se originan los residuos, para evitar que se mezclen y así aplicar los criterios de manejo, según el tipo de residuos, como por ejemplo, permitir el aprovechamiento de materiales valorizables y brindar tratamiento a los residuos peligrosos que así lo requieran. Cada área de un establecimiento de salud va a generar diferentes tipos de residuos, según las actividades que se desarrollen. Para su adecuada segregación, se deberá contar con una serie de insumos, como bolsas o recipientes de diferentes colores, y con etiquetas que ayuden a visualizar mejor qué debe ir en cada sitio. Segregación por colores El uso del color negro está generalizado para los residuos ordinarios no valorizables, y el color rojo es para residuos infectocontagiosos o bioinfecciosos. Símbolos Además, estos insumos podrían tener símbolos para identificar la peligrosidad. En establecimientos de salud, se podrán identificar los símbolos de reciclaje, el de riesgo biológico y el de riesgo radioactivo. Tipos de recipientes Para la segregación de residuos con riesgo biológico, se utilizan bolsas y envases rígidos, con características determinadas por normativa nacional. Su uso dependerá del tipo de residuo. Por ejemplo, los residuos punzocortantes se deberán colocar en envases específicos que deben ser rígidos, de polipropileno de alta densidad, rojos, esterilizables, que tengan tapa con cierre seguro, y abertura para separar agujas marcados con el símbolo universal de riesgo biológico. Estos recipientes deben tener una línea de llenado, la cual no se debe sobrepasar. En caso de que el recipiente no cuente con un dispositivo para separar la aguja, ésta se deberá encapuchar con la técnica de una sola mano y depositar la jeringa completa. Para otros residuos no punzocortantes, pero infectocontagiosos, se utilizan bolsas rojas. Estas bolsas deberán cumplir los parámetros de calidad normado. Se deberá contar con bolsas rojas colocadas dentro de recipientes rígidos para la disposición de residuos anatomopatológicos, gazas, torundas, guantes, mascarillas, cultivos microbiológicos, entre otros. En caso de no contar con bolsas que cumplan con las especificaciones, se deberán colocar dos bolsas. La colocación de la bolsa es importante. Primero, la elección de la bolsa debe estar acorde al tamaño del recipiente que la va a contener. Y segundo, la bolsa deberá quedar colocada de tal forma que toque el fondo del recipiente y las paredes, así como que también quede bien sujetada del borde. Recordemos que todo el personal del establecimiento de salud debe estar familiarizado con la clasificación de los residuos y su correcta segregación, principalmente con los residuos que se colocan en los recipientes rojos o negros. Una buena segregación evita o minimiza los accidentes. Continuamos trabajando para brindarle nuevas herramientas de aprendizaje. Somos la llave del progreso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!